¡Abu! ¡Abu! Todo es culpa mía. Debí haber liberado al genio cuando pude. ¡Abu! ¿Estás bien? Perdóname, Abu. Ya sé que lo eché todo a perder. No sé cómo, pero tenemos que volver y arreglarlo todo. ¡Alfombra! ¡Abu, ayúdame a acabar! ¡Abu! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Upi! ¡De vuelta a Agravar! ¡Adelante! ¿Quieres comer otra galletita? ¡Vamos, come! ¡Come otra galletita! ¡Están deliciosas! ¡Come otra galletita! ¡Ya basta! ¡Chapar, ya déjelo! Me apena verte humillada así, pequeña Jasmine. Una hermosa flor de desierto como tú debería estar al lado del hombre más poderoso del mundo. ¿Qué dices, querida mía? Sí, contigo como mi reina. ¡Jamás! ¡Te voy a enseñar a respetarme! ¡Genio! He decidido hacer mi deseo final. Deseo que la princesa Jasmine se enamore perdidamente de mí. Ma, amo, hay algunas cláusulas inaccesibles para un genio que... ¡No me repliques, maldito genio de pacotilla! ¡Tú harás lo que yo te ordene que hagas, esclavo! ¡Chapar! No me había dado cuenta de que eres increíblemente apuesto. Así está mejor. Ahora, preciosa, dime todo lo que ves en mí. ¿Eres alto? Sí. ¿Moreno? ¿Y tienes...? ¡Ah! ¡Mi amigo! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ya no puedo ayudarte! ¡Estoy trabajando para el señor psicópata! ¿Ahora qué hago? Oye, olvidas que soy una rata callejera. Voy a improvisar. Continúa. Continúa. Y tu barba es tan... retorcida. Ese bigote delgado te da una apariencia muy distinta y... Pero, ¿y la rata callejera? No sé, ¿cuál rata callejera? ¡Ah! ¡Ya!